Ah, si no lo pueda lo que te resistiría Los mismos borrachos de siempre Son como shit Son como shit Los mismos borrachos de siempre Son como shit Cuando el tacto es sincero No es necesario decir un que quiero En este mundo todo es pasajero Vivimos controlados por la industria del dinero Amor y droga controlan mi ciudad Bajo su moda y su red imperial Porno pa' no sudar, tinta para soñar Recuerdos de pobreza que no dejan avanzar En esta pista de gravedad Lo que permite desplazarse por el miedo a fracasar Lugar sin habitar con hierba pa' volar Let's go block Uh, mejor lugar Donde no maten por gritar Necesidad por el amar Let's go block Hago mejor lugar Uh, uuuh San como shit Cuando el tacto es sincero No es necesario decir un que quiero En este mundo todo es pasajero Vivimos controlados por la industria del dinero San como shit Cuando el tacto es sincero No es necesario decir un que quiero En este mundo todo es pasajero Vivimos controlados por el uso del tres milagros Amigo no soy enemigo de nadie La luna nos mando para hacer planes Pequeños personajes En un mundo de delincuentes Donde sobrevive solo el que camina de frente Familia, ley de vida y muerte Al curio sin una justa razón aparente Olvídate de lo malo que escucha mi canción планete El calonete El calonete El calonete San como shit Cuando el tacto es sincero No es necesario decir un que quiero En este mundo todo es pasajero Vivimos controlados por la industria del dinero San como shit Cuando el tacto es sincero No es necesario decir un que quiero En este mundo todo es pasajero Vítimas controlador El odio es por mucho el placer más largo. El hombre ama con prisa, pero detesta con calma.